Bueno, acá tenemos a Sebastián que recién se despertó de una linda siestita Y acá tenemos a Nahuel que nos va a mostrar un truco de magia A ver, mirá que lindo, eh A ver cómo te quedan los pantalones Ay, a ver A verte Mostrame ¿Qué haces? No, no Uy, bien A ver de nuevo A ver, mirá, se va A ver, qué truco de magia Mirá los pantalones de Nahuel, mirá que lindo, se va Otra vez A ver Qué lindo pantalones Andá a darle un besito a Sebastián Decirle hola a Seba Va a saludar a Sebastián Se fue Nahuel, no está Ah, se fue Se fue Uy, Nahuel ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde está Nahuel? Nahuel Acá está Se fue No está Nahuel No sé, se fue a la calle A ver Nahuel Nahuel Acá está Chau 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 Chau